La ciudad ha afrontado de graves problemas de desempleo, inseguridad, falta de servicios públicos domiciliarios y este frente semana a semana viene convocando a trabajadores, estudiantes, artistas y ciudadanos en general para consolidar un plan de acción que una a todos los esfuerzos posibles en una gran fuerza social que le ponga freno al cabo reinante en que quieren hundir a la capital del Valle. Diferentes organizaciones sociales, sindicales y populares, hemos dado la tarea de ir construyendo una discusión, una plataforma de lucha que nos permita salir a socializarle a toda la ciudad de Santiago de Cali. Jorge Iván Vélez afirma que están consolidando la unión entre las organizaciones en conflicto que junto con la Minga del Jarillón del Río Cauca han demostrado que en la ciudad se consolida un movimiento fuerte por la defensa del patrimonio de los calentos. Estamos saliendo a buscarlas a cada uno de ellas y por supuesto las últimas jornadas de movilización que hemos dado en la ciudad de Santiago de Cali son los hechos que nos han venido multiplicando y sumando donde con esta les hemos indicado a la ciudad, al alcalde, inclusive a la gobernación del Valle del Cauca que hay un movimiento fuerte por la defensa de la ciudad y la defensa de lo público. Sostuvieron los líderes de este movimiento que lucharán por no permitir que Cali se siga hundiendo en el abismo, que continuarán la protesta social y las acciones legales para llegar a todos los rincones de la ciudad y fortalecer la defensa de lo que tantos años y esfuerzos le ha costado a los calentos. Gracias.